Queridas amigas y amigos, tengo que darles una pequeña información. Ustedes saben que cuando se reúne el directorio de la General Motors o del Banco Mundial, esa gente es tan tonta que apaga los celulares. Deberíamos imitar esa tontería para no interrumpir la reunión. Bueno, ahora vamos a escuchar a un dirigente... Ah, pero antes quiero decirle que se incorporaron a la reunión los hijos de Osvaldo de Alorefá. Bienvenido. Está presente también con nosotros aquí un economista venezolano de mucho prestigio, hijo de uno de los grandes educadores de la historia de Venezuela, hijo de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el doctor Luis Prieto Oliveira. Bueno, ustedes saben que este tipo de regímenes totalitarios, como el de Chávez, el de Fidel Castro y en general los regímenes despóticos, suelen hablar en nombre del proletariado, pero cuando toman el poder, su primera víctima es el proletariado organizado, y en este caso el sindicalismo. Vamos a escuchar la palabra de un sindicalista cubano de esos que no se rinden. Con ustedes, Pedro Pablo Álvarez. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los hermanos venezolanos a estar aquí. La verdad que me siento emocionado, ¿no?, de poder compartir con personas tan aguerridas y que están dando hoy muchos ejemplos en Sudamérica. Y sinceramente que, bueno, estoy un poco también fuera de, porque fui invitado recientemente y no sabía, me dieron que hablar a, voy a hablar, o a tratar de hablar en nombre del presidio político cubano. Bueno, sobre todo, pero bueno, me voy a referir primero al presidio histórico. Nuestro presidio político, pues, es muy antiguo, o sea, empezó casi con el proceso revolucionario. Primero, al triunfo de la revolución, lógicamente fueron apresados aquellos que ostentaban el poder. Pero al principio, no había pasado apenas unos meses, pues ya muchos que habían colaborado con la revolución, pues al ver la traición del gran líder, cogieron las armas y decidieron enfrentar a este nuevo proceso que pretendía, pretendía, ¿no?, que para el fin lo logró centralizar el poder en Cuba. Y así surgió nuestro presidio político. En muchos casos, incluso, muchas mujeres también fueron a parar a la prisión. Y nosotros tenemos hoy la dicha, ¿no?, de haber tenido a muchas mujeres también en aquella época, como la tenemos hoy enfrentada al régimen de, en las damas de blanco, como bien se habló aquí. Y yo creo que eso es un orgullo para nosotros los cubanos, que estamos viendo que también las mujeres, junto con nosotros los hombres, han sabido dar el paso al frente. Este presidio histórico, pues, comenzó a sufrir todas las barbaries que en aquel momento fueron instauradas en el momento. O sea, el régimen, desde que tomó el poder, pues, empezó a aplicar el terror, empezó a aplicar las prácticas de torturas, tanto psicológicas como físicas. Y en estos tiempos era peor todavía, que, como hoy estamos viendo, en muchos casos con nuestros prisioneros, pero en aquella época, o sea, los llamados presidios históricos, tuvo que atravesar caminos más tortuosos, más difíciles, de una barbarie mucho superior. Y esto, pues, nos dio a nosotros también mucha experiencia, ¿no?, a los que iniciamos en esta etapa, más acá, después de la caída del campo socialista. Le digo esto porque en Cuba hace medio siglo que se viene luchando contra la misma tiranía. O sea, es una dictadura que se implantó a principios del año 59. Hoy ya ha cumplido 51 años y aún se mantiene con los mismos métodos, las mismas prácticas. Claro, el contexto ha cambiado mucho. Ya no tiene ese gran apoyo que tenía cuando existía el campo socialista, pero con el nuevo apoyo obtenido, precisamente, de este nuevo dictador que tienen hoy, Venezuela, ha logrado sobrevivir en estos últimos años, sobre todo después del año 2000 para acá, cuando ya prácticamente la dictadura estaba fenecida. Ya en Cuba el régimen cubano empezaba a dar signos de agotamiento. Llega Hugo Chávez al poder en Venezuela y resurge de nuevo con más fuerza aún este nuevo sistema que tenemos hoy, porque se puede decir que ellos han cambiado, es real que han cambiado. La génesis del sistema sigue siendo la misma. Es un sistema totalitario, pero con una nueva cara, una nueva estructura. No es menos cierto que ellos han tratado de dosificar su política e incluso la han traspolado, como estamos viendo ahora, a otros países de Sudamérica, sobre todo. O sea, los casos ahí tenemos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Bueno, todo el mundo sabe que todas las políticas en estos regímenes se rigen o salen de La Habana. Todo esto es una estrategia. Nosotros, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos foros, en muchos foros, y he coincidido con algunos venezolanos, nicaragüenses, y cuando le contábamos nuestras experiencias de lo que habíamos pasado en Cuba y lo que estábamos pasando también dentro de la playa, ellos me decían, pero si eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y yo, claro, es que ustedes no se dan cuenta que todo esto surge del centro de toda esta ideología. Está en La Habana. Todo es el que instruye a todos estos nuevos demócratas, entre comillas, como decimos nosotros, o sea, populistas en América Latina. Desgraciadamente, a mí me tocó visitar Venezuela unos días antes de hacerse las elecciones allí. Yo fui invitado a un congreso en México. Como bien se dice aquí, yo inicié un movimiento sindical independiente dentro de Cuba en los años 90. Después fui hecho miembro de la CRAS, la Central Latinoamericana, y fui invitado a un congreso en México en el año 98. Y tuve la oportunidad, porque aunque estaba invitado a México, me autorizaron a viajar a Venezuela, una cosa, porque era donde tenía la invitación yo desde el año anterior. Y bueno, tuve la suerte de conocer a muchos amigos venezolanos y compatriotas. Yo digo compatriotas porque todos somos latinoamericanos, o sea, y yo creo que Latinoamérica y América es una sola. Y allí, pues, yo comentaba con ellos, antes de que tomara o se hicieran las elecciones, esa misma preocupación que teníamos nosotros ya desde Cuba, porque sabíamos que Chávez era un seguidor de Fidel Castro, y que si Chávez asumía el poder, pues esto también iba a fortalecer al régimen de Castro. Como así ha sucedido, como bien dijo el orador anterior a mí, yo creo que cualquiera de estas dos dictaduras, porque vamos a decirlo así, Chávez, aunque está dentro de una democracia aún, y aún hay ciertos espacios, pero va enfilado directamente a una dictadura, a un totalitarismo. Ya lo estamos viendo con todas las intervenciones que están habiendo en Venezuela. Prácticamente el sindicalismo está casi suspendido en Venezuela. Es el mismo caso que tuvimos nosotros en un principio, que no habíamos pasado diez meses y ya la central de trabajadores de Cuba había sido tomada por los comunistas. Y esto ha sido tomada por los comunistas que están habiendo en Venezuela, y lo tenemos listos a la UNAMU 911. Y esto ya no habíamos conseguido un solo espaciasmo. Y esto ya hemos terminado en Venezuela. Y esto espesarto del inicio del jardín de Atlas para la Whatsipación. Sujedo se tornó en Venezuela que había sido seleccionada Ramsí, y yo no debajo de crise, ¡Gracias!